Oteles que no se parecen en nada al que nos enseñaron en la foto. Vacaciones que se convierten en un desastre del que nadie se hace cargo. Agencias de viajes que después de cobrarnos se desentienden de todo. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción. La fuerza de los consumidores en acción.